Por verte vidita, si es que tengo suerte, copiando bien fuerte, me he de consolar Tu tanta me has dicho, que no tienes reto, y poco me empeño, solo para vos Y si no me quieres, échame al olvido, que Dios es testigo, de mi gran abuela Y Ponchito en otro, quiere cobijarse, y es capaz de darte todo su calor Vaya será calmo para tu ser, amor mío, aunque el otor no sonrío, machita es la flor más tierna Yo seré tu primavera, tu manarca y tu Dios Palomita ingrata, no juegues conmigo, y al primer vestido, te he de enamorar Mi caballo gallo, sabe de tu enojo, y tiene el antojo de volverte a besos Si no me quieres, échame al olvido, que Dios es testigo, de mi gran abuela Y Ponchito en tu hombro, quiere cobijarse, y es capaz de darte todo su calor